El pueblo aruaco, hablo en esos términos, no había celulares, no había tecnología, no había internet, ni computador. En ese tiempo el mundo era otro. Hoy cualquier aruaco, cualquier miembro de la nueva generación tiene un celular. Así también creo que el mundo ha ido cambiando y transforma una sociedad. El internet en la Sierra Nevada no es que cubra todas las regiones, pero sí hay puntos estratégicos, ciertos lugares que el internet ha sido como una herramienta de trabajo, quizás no solamente entre nosotros, sino también poder conectarnos con muchas sociedades del mundo. Es una herramienta que nos lleva quizás a crecer rápidamente, también visibilizando desde nuestra identidad, desde nuestro territorio, inclusive en nuestro municipio. Entonces lo sacamos del anonimato rápidamente eso y me doy cuenta entonces que sí es una herramienta muy poderosa. Hay mucha gente ya nuestra que maneja muy bien el sistema de internet, quizás nuestra oficina, nuestras organizaciones y también el liderazgo, que se requiere de mucha conexión, la información. Y es un medio de poder estar interconectados, de poder rápidamente resolver cualquier dificultad. MINTIC, el futuro digital es de todos.